muy buenas noches bienvenidos a la oración de las completas después de las segundas vísperas del domingo conviene que la familia que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia no sólo hora en común sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas cuando resulte oportuno con lo que se sentirá más insertada en la iglesia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados traigamos a nuestra mente a nuestro corazón la palabra de dios que hoy ha sido proclamada meditada orada contemplada en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo sino la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en lo que tiene una ley inscrita por dios la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con dios cuya voz resuena en lo íntimo de ella yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno cuando la luz del sol es ya poniente gracias señor es nuestra melodía recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor trabajo y alegría si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece convierta en realidad lo que fue un sueño tu gran amor que todo lo engrandece tu cruz señor redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina jesús hijo del padre cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día amén quienes tienen la sagrada escritura se pueden unir a la proclamación de este salmo salmo 90 a la sombra del omnipotente os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del omnipotente di al señor refugio mío al cazar mío dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura no temerás el espanto nocturno ni la flecha que vuela de día ni la peste que se desliza en las tinieblas ni la epidemia que devasta a mediodía caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados porque hiciste del señor tu refugio tomaste al altísimo por defensa no se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra caminarás sobre áspides y víboras pisotearás leones y dragones se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno verán el rostro del señor y tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal me librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz cántico de Simeón Cristo luz de las naciones y gloria de Israel ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz humildemente te pedimos señor que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu hijo sin temor alguno descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas por Cristo nuestro señor el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo queridos hermanos queridos amigos que tengan una feliz noche llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares amigos seres queridos Dios les bendice Dios les bendice Dios les bendice